Oigan, pues vamos a continuar, hermanitas, y resulta, ay tú, Fili, me quedé en shock. ¿Por qué? Resulta que ayer fue cumpleaños de don Eric, don Eric del Castillo, ¿no? Cumplió noventa años, noventa años. Ay, hermanitas, don Eric del Castillo se ve espectacular, Fili. Para noventa, sí. Sí, pero, o sea, lo ves, no le calculas noventa años. Habla, no le calculas noventa años. Está perfecto, perfecto, afortunadamente, de la memoria y de todo, Fili. Por eso, perdón, Jorgito, por eso preocupó mucho cuando te acuerdas que un día llegó Kate ahí a su mesa y que decía, ¿quién es? ¿Quién es esta muchacha? Pero ya después supimos, mi George, que en realidad es porque sí, visualmente, sí ya no ve muy bien. Eso es lo que no le ayuda. No es que no se acordara de su... Bueno, acuérdate que tiene muchísimos años usando lentes. Sí. Entonces, pues, o sea, esto es normal con la edad, va avanzando al problema que tengas en la vista, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso es normal, pero en general está súper bien. Ahorita trae un problemita que en una pierna, que trae por ahí un dolor y que lo van a operar y demás, o algo así. Pero en realidad es todo lo que tiene el señor, afortunadamente, súper bien. Y resulta que hicieron fiesta para festejarlo. Lo organizaron sus hijas, Kate del Castillo y Verónica, que ahí estuvieron presentes junto con doña Kate, la esposa de don Eric. Oye, que estuvo toda la familia bien padre ahí reunido, le estuvieron diciendo unas palabras muy bonitas y todo el tema. Y después que tú que le ponen a la sonora santanera, Filip, que para el bailongo hubo baile y toda la cosa. ¿Y bailó don Eric? Le bailó ahí y a todo. Bueno, dejen de don Eric, el que andaba echando cumbias, pero por todo el salón, tú, Filip, allí, para acá y bailaba y todo. Ah, pues, ¿sabes dónde lo hicieron? Donde antes hacían los premios Bravo. Ahí en el este lugar, ¿cómo se llama? ¿Era en el libanés? No. En el centro libanés. Ahí donde hacían eso, ahí. Y entonces, el que anduvo echando cumbia y cumbia y cumbia con Maribel Guardia, no se lo agarró a cualquiera, se agarró a Maribel Guardia. ¿Quién creen que era, hermanitas? ¿Quién? El padre José de Jesús. Dijo, pues, ahora es la boa. Pues, meneó a Maribel Guardia como quiso Filip. Maribel Guardia, le dio el padre, ¿eh? Y le daba vueltas y se daba vueltas él y se agachaba y se subía y volvía a agacharse. Mira, y cantaba todas las de la santanera. Pues eso, espero. Qué buena onda, que aparte de todo, buen gusto del padrecito. Sí, no, bueno, nada tonto. Y entonces también llegó por ahí Araceli Arámbula y otros personajes del medio artístico que anduvieron baile y baile. Bueno, Araceli Arámbula se puso, que por cierto, yo no sabía. Araceli Arámbula no sabe bailar, tú, Filip. ¿Y cómo le va a hacer a Engardenia? Irina. Ay, no, acuérdate que Araceli no baila. En Engardenia no baila. Nomás se mueve así y canta. ¿Quién será lo que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me quiera a mí? ¿Quién será lo que me quiera a mí? ¿Quién será lo que me quiera a mí? Pero por eso sale bien entallado, Taraceli, porque no va a bailar, Fil. Ah. Y entonces anduvo ahí bailando y bailas de cuenta como Victoria Rufo. Sí. Y después se pusieron a cantar con la sonora santanera Kate, perdón, Araceli Arámbula y Maribel Guardia. Bueno, parecía la fiesta de ellas dos. Me imagino que don Edith feliz de la vida, de ver tanta belleza ahí. Pues, ay, bueno, obvio. Pero además, este, cantaron la de, la de, el que se desmayó. Ah. Era un reloj. Entonces, Taraceli, que andaba hasta de sombrero, cantaba, que se desmayó. Ven, ven, ven. ¿No? Así. Ya sabes cómo es, Taraceli Arámbula. Y Maribel Guardia, este, que se desmayó. No, ven, ven, ven. No, es que ya siempre baila todas, como Sergio el Bailador, todas, igualito. Pues, así estaba. No, pues, la gente fascinada, Tufi. No, pues, sí. Estuvo bien para la fiesta, eh, lo que sea de cada quien. Después de esto, ya, ¿para qué quieres ver Aventurero? ¿Para qué quieres ver Perfume de Gardenia? Ya la tuviste ahí cerquita. Por esta. Vamos a ver el video, hermanitas, para que no vayan con el verdad. Son 90 años y estoy feliz de poderme haber descolgado para acá, para estar este día con mi papá. Así es que son bendiciones que me da la vida y aquí estamos, celebrándolo. Estoy al pendiente siempre, tenemos comunicación diaria, así es que aquí estoy, de todas maneras, aunque esté lejos, siempre estoy cerca. No, nunca, nunca me ha dejado sola mi papá y él me apoyó siempre, a pesar de, como lo dije, en lo que dije, a pesar de que sabía que me iba a ir y no sabíamos por cuánto tiempo, o si iba a volver, o si me iba bien o mal. Y ese dolor de padre, él nunca me lo, nunca lo impuso, ¿sabes? Y siempre me apoyó y tuvo fe en mí, en que iba a salir adelante. Así es que le agradezco todos los días, porque como actores nos entendemos y sabemos que es importante cumplir los sueños. Así es que le agradezco todos los días. Y es con el que le hablo y lloro y le digo, me pasó esto, y estoy acá, y estoy allá, y sigo sus consejos, ¿no? No, como actores, no nada más como padre e hija, sino como actores también nos entendemos. Ellos, mi papá, es el primero que me dice, sigue tus sueños y haz lo que tienes que hacer, ¿no? No me desentiendo de mi familia para nada. Y pues bueno, todos tenemos miedos de que nos pasen cualquier cosa, ¿no? Yo también estoy sola ya, ¿no? Mi familia está acá, yo estoy sola ya, yo también tengo miedo que me pase algo y que esté lejos de mi familia, ¿no? Mi familia, pero pues bueno, si vivimos con miedos, no podemos seguir adelante. Bien, bien en general, tengo un problemita en la espalda, pero terminando la telenovela me voy a operar y se arregle el asunto. Por lo demás, pues no veo muy bien, pero pues veo todo, nunca me voy a quedar ciego. Este, bien, bien, pues ahí la llevo, oiga, pues miren, no me gusta decir me voy a retirar, porque luego, ¿qué hago si no trabajo? Estoy acostumbrado tanto a los llamados. Se aburren. Que hoy pensé que era un llamado. Le doy gracias a Dios de tener esta familia y a mi esposa. No, ya se fue a chupar. Ajá. Gracias. Ay, don't you. George, ¿qué vitalidad, qué energía la de don Eric del Castillo? No, 90 años, no. Por lo menos, yo creo que internamente, mucho más joven. Muchísimas gracias. No, mucho, mucho, se ve súper bien. Y aparte, no se nos olvide que es un primerísimo actor, pero de los buenos, 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 Filip, que todavía queda. Eso que ni qué, y pues muchas felicidades a don Eric del Castillo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me dio una entrevista a Filip para hablar de semblanza, ¿no? Hablar de su vida y todas esas cosas que fue cuando contó por primera vez que había estado en la cárcel y esas cosas. Ya. Bueno, pues este, no sabes, o sea, estamos hablando de don Eric del Castillo, no estamos hablando de cualquier inventado. No sabes el tipazo que es este señor para platicar y mira que yo apenas iba empezando y todo, o sea, y con el mismo respeto y la misma educación me atendió, me dio la entrevista, platicamos de todo lo que yo quise y este, y al final todavía me la agradeció, vas a creer. Eso es, por eso es don Eric del Castillo, no es cualquier personaje, es don Eric. Generalmente te das cuenta, mi George, de estos grandes artistas, grandes artistas, una María Victoria, un Eric del Castillo, estos actores, bueno. Silvia Pinal. Una Silvia Pinal, o sea, tú date cuenta del trato que tienen con el público y con la prensa. No, ellos saben perfectamente que gracias al público hicieron sus carreras, pero entrevista a cualquier otro, bueno, te andan zumbando, te andan agarrando a golpes y se roban todavía tus cosas. Bueno, ¿cuántos te han aventado? ¿No te pelan? ¿Cuántos? Bueno. Bueno, la Belinda que hasta sale metida en una maleta, que se la encontraron apenas en un aeropuerto y no dijo una palabra, no dijo una palabra y se agacha y se, en serio, ya quisieran tener una trayectoria como esta, de don Eric del Castillo, para tener la desfachatez de no responder o de ser groseros. Y ellos que sí la tienen, ¿no lo hacen? Ellos, ellos, Filip, y eso no me vas a decir, ay, es que son los nuevos tiempos, ellos desde qué tiempo vienen trabajando, Filip, les han tocado todos estos cambios de generación y siguen siendo los mismos señorones educados que ahí están. Y por eso cuando se llega a ir uno u otro, por eso duele, porque dices, ay, ¿y ahora con quién nos quedamos, no? Y cada vez, cada vez los que vamos, bueno, los que van quedando más bien, pues, muy mal.